Al promediar las 9 de la mañana de este lunes 22 de enero se llevó adelante la instalación de la sesión de honora de la Asamblea Legislativa Plurinacional de acuerdo a reglamento, bajo el mando de su presidente Nato y vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera. Esta jornada Bolivia celebra el Día del Estado Plurinacional. Posteriormente se hizo la nominación de la Comisión Protocolar de la Honorable Asamblea Legislativa, tres senadores y tres diputados a representantes de las tres fuerzas políticas, misma que se trasladó hacia Palacio de Gobierno para invitar al señor al presidente constitucional del Estado Plurinacional Evo Morales Ayma a dirigirse hacia la Asamblea Legislativa, junto con los ministros de Estado, alto mando militar y comandante de la Policía Boliviana. En el programa central de la Asamblea Legislativa Plurinacional se entonó las cuatro partes del himno nacional. Luego, el vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea, Álvaro García Linera, se dirigió a los presentes. Que hemos entrado a la década del gran salto industrializador, en pequeña, mediana y gran escala. Para ello, hemos de aumentar la inversión pública de los ocho mil millones que hoy tiene, hasta cerca de trece mil millones en los siguientes años. Hemos de priorizar la industria del gas, de la generación de electricidad y la industria del litio, carbonato de litio, cloruro de litio, bromuro de litio, litio metálico, baterías de litio y todo lo que tenga que ver con el litio para convertirnos en el país que defina el mercado mundial de ese mineral. Aumentaremos el presupuesto de salud y educación. Incentivaremos el aprendizaje de matemáticas, de física, de química, de biología, de lógica y de todas las ramas técnicas de la formación escolar y universitaria que permitan preparar la nueva generación de científicos bolivianos. Becaremos a más profesionales para que se especialicen en áreas técnicas y científicas que el país necesita. Pero también las universidades públicas y privadas y la propia familia tiene que aportar a esta gran tarea nacional. Posteriormente se dio inicio al mensaje e informe a la nación por parte del señor presidente constitucional del Estado Plurinacional, Evo Morales Aima, que tuvo una duración de dos horas y a la finalización del acto se entonó la marcha naval. ¡Gracias! ¡Gracias!